Hola, familia, familia, ha ocurrido una desgracia, familia, no hay nadie, ay mi palomita. Hola, familia, ha ocurrido una desgracia, familia, ha ocurrido una desgracia, familia, ha ocurrido una desgracia. Y va a ser todo lo posible por encontrar. Además, María no se está encargando de eso. Claro. Ya, ya, va a aparecer, ya, lo mismo pasó con la gladicia, ¿no? Sí, más o menos así. Bueno, con la diferencia que le da de don Gil, cualquier cosa puede pasar también, ¿eh? ¡Cállate, Tito! Mi papito. Ay, mi esposo. Vamos, vamos, vamos. Vamos para eso, vamos para que... Calma, tenerte, hay que rezarnos. El Alzheimer, de verdad, empieza a llegar a esta edad, entonces se olvida de la... Soy un OPA. ¿Cómo he podido perder a mi Nelicita? Todo ha sido mi culpa. No puede ser. ¡Dogil! ¡Dogil! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chao, chao! Ha ocurrido una desgracia. He perdido a mi Nelicita en el terminal. Yo tenía que tenerle todo el tiempo un ojo encima y de repente se me desapareció. No sé dónde buscar. Ojalá nadie le esté haciendo nada malo, ¿ah? Sí, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Un momentito, un momentito! Pepito, tienes que ayudarme, por favor, a buscar. Y, tijita, tijita, puedes avisarle al Penn Davis. Al Penn Davis, avísale, pues. Capita, voltea. ¡Nelicita! ¡Nelicita! ¡Ay, tijito, chocho! Me has tenido angustiadísima. Un ratito entré al baño y después ya no te encontré. ¿Qué será? Sí, mira tú lo que me haces. No sabes el susto tan grande que me he llevado. ¡Ay, me has tenido muy angustiada! ¡Qué bonito! Tú también me has tenido igual. ¡Ay, Nelicita, no sé qué hacer sin tía! ¡Nunca te me pierdas más! ¡No! Yo... Yo tampoco. No sabes qué hacer sin ti, Gilberto. ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Eso, ney, so, ney, so! ¡Ay! ¡Gracias!